bien temprano por la mañana feliz de volver a la carretera al final del camino está una buena amiga por lo tanto cargado de energía llevo ya cinco horas de viaje y empiezo a estar agotado y no soy partidario de conducir conducir y conducir pero en estos casos con tan poco tiempo a veces es necesario el caso es que empiezo a estar muy cansado va a empezar anochecer y si os digo la verdad estoy hasta las pelotas de conducir ahora mismo estoy convencido estoy seguro de que ha sido un error hacer el viaje de un tirón espero haber aprendido la lección los viajeros estamos acostumbrados a los cambios de guión la aventura es así un buen símil serían cientos de puertas cerradas que podemos abrir a nuestro antojo sin saber hacia dónde nos llevará cada una de ellas un juego mano a mano con el destino en el que en mi caso siempre estoy dispuesto a ceder cualquier estímulo externo puede suponer un nuevo cambio de rumbo y jorge cómo estás ya he visto que hay un montón de gente enviándote vídeos al facebook para invitarte para que vayas a sus casas por toda españa yo no estoy en casa no estoy en madrid estoy en bilbao pero pero me encantaría que te pasaras por aquí no sé si podrás sé que tu plan era ir por vitoria pero si por casualidad te puedes pasar por bilbao aquí estoy como venía diciendo cualquier excusa es buena para volver a improvisar el vídeo de mi amigo manu feijó es motivo suficiente para cambiar el itinerario tras un breve paseo por el centro me dirijo al encuentro con este actor icono de los años 90 quiero saber en qué punto está su carrera ya huele un poquito a magia por lo que debo de estar cerca aquí es a ver yo comenzó haciendo mis primeros juegos de magia me los empiezan a enseñar cuando tengo seis años de edad y ya comenzó a hacer mis primeras fiestas infantiles como mago con unos 15 años y a los 19 entra a trabajar en menudo es mi padre la serie del fari entonces empiezo a escribir en el amigos empezamos a cocinar compañeros y estando dentro del equipo de guión resulta que surge un personaje el mago torpón que trata de ligar con los juegos de magia que no hay manera hago el casting les parece bien y empiezo a aprender el oficio de actor yo con lo cual los cuatro años de compañeros se convierten en una escuela monumental cuando termina compañeros pasa algo mágico y es que el teléfono deja de sonar con lo cual como no me daba trabajo nadie digo pues me lo doy yo contraté unos guionistas y dije cambio de tercio me convierto en monologista cómico donde solamente dependo del público si el público se ríe yo vuelvo si el público no se ríe yo no vuelvo y en estos momentos estás promocionando colegas aquí en bilbao háblanos de la serie es una serie nativa digital la primera serie de españa que se graba en 4k y curiosamente rebusca en aquellos iconos que tuvieron los millenial y algunos generación z que ande por ahí despistado y los pone de nuevo al servicio del espectador no entonces por eso estamos actores de compañeros actores a salir de clase alguno de nada es para siempre y cuando me plantean la serie a mí me parece divertidísima digo pues claro que sí se me apunto de cabeza no hay nada más divertido que reírse de uno mismo porque la idea de la serie es muy buena y está muy bien planteada y ha quedado brillante entonces yo animo al usuario el espectador o como se diga ahora a que vea la serie tras mi fugaz paso por la costa vasca vuelvo al interior en este caso para encontrarme con maría una viajera experta a la que conocí en turquía y con la que compartí viaje a través de georgia una de las mejores compañeras de viaje que jamás he tenido en cuanto nos reunimos nos vamos a la montaña está claro que la cabra tira pa'l monte que nos vamos a la montaña y y y Y Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos en Opacua, a unos mil metros de altura, y desde aquí tenemos unas vistas muy buenas de toda la allanada. Ahora está cubierta de niebla, podemos ver al fondo Gorbea, que es el monte más alto de Álava y Vizcaya, hace frontera entre Álava y Vizcaya. Y bueno, más al fondo tendríamos los montes de Cantabria, hacia la derecha podríamos llegar a ver el Lamboto, y luego más hacia la derecha el Aisgorri. Bueno, pues después de cuatro años viajando, se me hizo bastante duro al principio volver a casa. Cuando ves que llevas meses y meses en el mismo sitio y que no te mueves, se me hizo muy duro, estaba perdida. Y me costó dos años adaptarme otra vez a la vida sedentaria, más o menos. Al final me convencí que esto sería como un campamento base. La verdad que vivir en Vitoria es un lujo. Puedo compaginar el trabajo de médico con escapadas en la naturaleza. Por ejemplo, este rincón tan bonito lo tenemos a media hora, un coche de Vitoria. Ahora lo que quiero es compaginar un poco lo que es la medicina con los viajes. Entonces estaba haciendo un curso de medicina de expediciones, medicina de montaña. Y ahora estoy con otro curso que es de guía de entornos remotos. ¿Y qué es lo que hacéis exactamente? Pues nos enseñan cómo sobrevivir una noche a la intemperie en entornos fríos, áridos, cómo hacer fuego. Y luego también muy importante el tema personal, cómo desarrollarte como persona, las relaciones con los clientes, el ampliar tu zona de confort. Y bueno, escuchándote, entiendo que tus planes no son quedarte aquí, ¿no? No, esto es campamento base. Está muy bien, porque también yo creo que tenemos que aprender a disfrutar de todo, ¿no? No solamente de los viajes y perdernos esto, sino que cuando estás aquí, pues quedar con las amigas, con la familia, como si te vas al cine y disfrutar de ese momento también, ¿no? Y ver que en todas las situaciones puedes ser feliz, siempre tirando a lo que más te gusta, ¿no? Pero no por eso dejar de disfrutar de lo que tenemos aquí, como esto, ¿no? Entonces, a corto plazo o a largo plazo, ¿qué planes tienes? Ahora, terminar este curso y a corto plazo irme a Groenlandia en marzo con un grupo de tres personas, a tres clientes, el profesor y yo. Y vamos a hacer una exploración por un terreno que ni el profesor ha estado y a investigar un poco, a explorar la zona con esquís y pulcas. ¿Y para qué crees que te va a valer todo esto? ¿Para qué lo quieres? El porqué de todo esto es porque me gustaría disfrutar de la medicina de otra manera, no de la manera tradicional que tenemos aquí, sino disfrutarla en la naturaleza, viajando, conociendo otras culturas y compaginar estos conocimientos médicos con los viajes, la gente, tanto los clientes como la gente local de los países donde vas. Y así salir de tu zona de confort, que yo creo que es lo que te llena, ¿no? El gusanillo ese de ver que estás en una zona que no conoces y a ver qué va a pasar, tengo que salir adelante. Y para mí eso es lo que me da vida, el saber que no estoy en una rutina y que tengo que poner toda mi energía para salir adelante. Tras una larga e intensa jornada de senderismo, llega la hora de disfrutar a orillas del embalse Uyibarri Gamboa de la Buena Compañía. No es nada fácil coger a María en casa. Este tranquilo encuentro me traslada por un instante a nuestro viaje a través de Georgia y Turquía. Y tras un precioso y necesario día en la montaña, por fin conozco a Vitorio Gasteiz. Una ciudad que, como veis, merece la pena visitarla por la noche. Hola, uno, dos, tres. Ahora, listo. El día de hoy fue uno de los más bonitos de todo el viaje, de todo este proyecto de Surfeando Sofás. Estoy en casa de una buena amiga, de una muy buena amiga, que es María Valencia. Y, por si eso no fuese suficiente, estoy en casa de una de las viajeras, exploradoras, que más admiro. Charlar con ella, saber sus historias, sus nuevos retos, es muy inspirador. Pero también lo es estar en su casa. Su casa es un pequeño museo donde hay absolutamente de todo. Recuerdos venidos, traídos de cada rincón del planeta. Esta parada en Vitoria es una necesidad casi imperial. Yo sabía que venir a casa de María era un acierto. A veces necesitas irte lejos y caminar, caminar, caminar y caminar. Bueno, María ya está durmiendo y lo mejor de todo es que, como no podía ser de otra manera, voy a dormir en un saco de dormir. En casa de María las cosas son así. Buenas noches y gracias por la compañía. Yo me acuesto ya. Que descanséis. Buenas noches.